Música Para que las bendiciones prometidas no solo nos lleguen sino nos persigan como dice la palabra de Dios es necesario vivir una vida de integridad una forma de mostrar integridad es hacer lo que dijiste que tu ibas a hacer y otra manera de serlo también es ser lo que tu dijiste que tu eras debemos vivir con integridad la integridad es un concepto global mucho más amplio que la honestidad integridad es lo que esperamos de todos los ciudadanos la calidad por ejemplo es una muestra de integridad muéstrame un trabajo mediocre y yo le mostraré a una persona carente de integridad la calidad de un trabajo habla de la integridad del mismo por ejemplo cuando tu llevas a reparar tu coche a un taller de mecánica y allí te dicen que tu vehículo necesita tal y tal y tal otro repuesto y te cotizan un determinado precio y cuando tu accedes pagarlo de pronto te enteras que no le habían puesto repuestos nuevos no habían utilizado repuestos usados y finalmente te cobran como si fueran nuevos eso es una falta de integridad o de similar manera cuando te dicen que un contrato es bueno y ventajoso para ti pero una vez que empiezas a ejecutarlo de pronto termina siendo completamente desventajoso también eso es falta de integridad por eso la Biblia dice que la bendición de Dios no causa tristeza no solo basta con ser honesto hay que entender bien el concepto de integridad engloba a la honestidad esperamos alcanzar el nivel de integridad en la vida de todos los bolivianos porque es un estándar aún mucho más alto que Dios Todopoderoso bendiga su vida que Dios bendiga la ciudad donde usted vive que lo colme de su favor Dios bendiga a Olivia si él lo permite nos estaremos viendo en un próximo programa ¡Gracias!